Este es para los dominios de la risca y de la indefe Sangre de bandidos nacidos para ser jefe También dedicado a los de tierra y libertad Si hay que jalar y también se hay que matar Este es para los dominios de la risca y de la indefe Sangre de bandidos nacidos para ser jefe También dedicado a los de tierra y libertad Si hay que jalar y también se hay que matar Con uno de nosotros al chile se dan de tope Nunca nos doblamos arriesgados y a la orden A los traicioneros que nos dieron volteón Seguramente que la lumbre se les apagó Te lo dejo de tarea, vivencias y demencias Actitudes malas las que cargan mi conciencia Se quedaron los leales, los fieles a las calles Que nos vieron crecer aquí en la orilla del valle De los méritos cerros haciendo el dinero Y mando unos cordiales a los que son lo primero Entre los dominios cuidamos lo nuestro Entre los dominios nos volvemos expertos Para el Joshua en el Pato, el Cholo, el Nai El Edwin, el Elian, el Hayden y Antoine Legado de barrio pues como que acá Sin miedo a la muerte, calaca es mi acá Me paso los días sobre las pacas Me gustan diamantes de andar bien acá Con las morritas bien enfiestados La buena fama nos ha costado La mala vida sobrellevamos Nos entendemos y nos acoplamos Somos siete hermanos, pa' qué quieres más Si tienes cincuenta y todos se van Somos lo que somos y muchos ya se fueron Se abrieron por envidias, por traicioneros Sucesos que no son perdonados Ni aquí ni en el cielo El castigo se guarda para pisar el infierno Puro carnalismo que se pura en boltoneros Escuchen rap real, los dominios del imperio Familia de respeto, rindiéndoles tributo Dedicando canciones con realidad y punto Este es pa' los dominios de la risca y de la indepe Sangre de bandidos nacidos para ser jefes También dedicado a los de tierra y libertad Si hay que jalar y también se hay que matar Este es pa' los dominios de la risca y de la indepe Sangre de bandidos nacidos para ser jefes También dedicado a los de tierra y libertad Si hay que jalar y también se hay que matar ¡Gracias! ¡Gracias!